Súper feliz, hacía rato que no sentía tanta alegría. Es muy difícil lo que se consiguió ayer, súper difícil. Y bueno, se dio, así que festejando con todo el grupo, todo el equipo, con la familia y con los amigos que están cerca de uno en este momento. Fue una carrera de 1.400 metros, ¿no? Sí, Altanero de la Frente ganó 1.400 metros. Una carrera difícil, un caballo que pagó bastante bien porque no estaba ni siquiera entre los favoritos. Y le ganó a un caballo de JJ Martínez, que lo corría Juan Cruz Villagra. Fue una carrera que la van a ver ustedes esta noche, palo a palo hasta el final. Y el mío lo dobla faltando 10 metros, porque la verdad que venían cabeza a cabeza, parecía que iba a ser una apuesta. Y bueno, lo dobló, le ganó por un cuerpo. Walter, me imagino esos instantes finales, ¿no? Lo que debe haber sido para vos. No, yo siempre digo que antes de la... Venía a tener que hacer un estudio del corazón, porque la verdad que solamente uno que tiene los caballos sabe lo que se siente, a lo mejor en un momento así. Y con un caballito que ese caballo se pagó, casi que me lo regalan en Buenos Aires, se pagó 12.000 pesos. Un caballo que tenía 6 años y lo traje, me gustó y le hice una operación. Lo llevé a pico. Todo el mundo me decía que estaba loco, que iba a operar un caballo de 6 años. Y yo decía que sí, que lo iba a operar porque me iba a dar muchas alegrías. Y me dio 4, ya gané 4 carreras. Porque con este caballo gané el domingo también en Santa Rosa, que ustedes no sabían. Gané una carrera muy importante también en Santa Rosa. Y a los 7 días lo llevé a correr la plata y volví a ganar. Así que ya gané 4 carreras y hoy estoy feliz porque me había gastado un dinero para operarlo en la veterinaria de pico, me lo operó Berna de Buenos Aires. Y hoy el caballo tiene 7 años, corrió con más jóvenes que él y demostró la guapesa que tiene y que valió la pena esa operación. Pero decíamos doble triunfo porque también ganaste con una yegua. Sí, gané con una ritón, una yegua que compré en la alborada, que la tengo de Potranca. Que bueno, tiene 4 años, ganó su segunda carrera. Es muy difícil, muy difícil porque los premios son altos. Y hay mucha competencia para ir a correr ahí. Y sin embargo, esta yegua, la verdad que no para de sorprenderme porque siempre chapea, siempre están los premios. Le costó, después de haber ganado su primera carrera, le costó repetir. La verdad que corrió 6 o 7 carreras más, siempre estuvo quinta, cuarta. Pero ella salva el viaje, por ahí a uno le cuesta muchísimo viajar. Es un gasto enorme el que uno tiene para viajar. ¿Cuál tiene el jockey? El jockey es Juan Pablo Sotelo Camacho. Es un paraguayo que le corre a Bavera. Bavera es una persona que yo le paso los caballos. A veces me los tiene él un mes o 15 días para yo no viajar tanto. Y bueno, ayer metió su primer doblete también, nunca lo había hecho. Bueno, felicitaciones y es un orgullo para el turfo aquí de Winkerman. Sí, yo como digo siempre, uno está siempre trabajando para esto, me gusta mucho. Tengo un equipo de trabajo, tengo mi familia que me acompaña en todo. Mi señora que al principio no estaba muy convencida hace 2 años, 3 años a través de los caballos. Y hoy, bueno, hoy es un negocio más de la familia. Y la verdad que uno está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener todo. Hemos hecho inversiones en el hipódromo de Winka. Hemos invertido, hemos acomodado, hemos hecho voces, hemos hecho una casita para que esto ande mejor. Y bueno, nada, los logros están viniendo. Dios, siempre creo en Dios y nos está ayudando.